Pa' que lo niegas que al cabo es la verdad Tu corazón quiere volver arrepentido Y si regresas me vuelves a engañar Es más mejor si nos quedamos como amigos Pa' que lo niegas que al cabo es la verdad Tu sabes bien que me dejaste en el olvido Ahora te toca sufrir como sufrí Ya te lo dije, no más nada contigo Como una amiga te puedo recibir Porque contigo no quiero compromisos Así es mejor tú por allá y por acá Que cada quien se la deriva en su camino Yo no te miento porque no sé mentir Mejor le sigas como vas, no vas perdido Porque contigo amor no encontraré Porque tu amor ya no es amor, es puro ruido Pa' que lo niegas que al cabo es la verdad Tu corazón quiere volver arrepentido Y si regresas me vuelves a engañar Es más mejor si nos quedamos como amigos Como una amiga te puedo recibir Porque contigo no quiero compromisos Así es mejor tú por allá y yo por acá Que cada quien se la deriva en su camino No pero no amo, no, 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 no No pero no quiero No puedo ow , no, 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 no No pero no quiero No por acá Es muy mojito mucho más Y yo como una tendencia De forma más allá y donde por Aquí Dijo ri Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo Modificar tu rostro, tu historia, tu modo Pero por más que borres, que limpies, que cambies La huella de mis besos tendrás en la cara Te darán otros besos que capen los míos Mas por debajo de ellos, los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra, otra tierra te tape Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti Podrás correr el mundo, vivir escondida Cubrir con mil caretas la vida vivida Pero por más que corras, que huyas, que cubres La huella de mis besos tendrás en la cara Te darán otros besos que tapen los míos Mas por debajo de ellos, los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra, otra tierra te tape Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti Podrás correr el mundo, vivir escondida Cubrir con mil caretas la vida vivida Pero por más que corras, que huyas, que cubres La huella de mis besos tendrás en la cara Te darán otros besos que tapen los míos Mas por debajo de ellos, los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra, otra tierra te tape Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Es inútil que quieras que vuelva El jardín que era tuyo está en ruinas Es inútil que extiendas las manos Porque puedes clavarte una espina Tú mataste a aquella pasión loca A un recuerdo cuando te quería Ya no quedan besos en mi boca Tú dejaste la paula vacía Ya lo ves como todo se acaba Hasta yo que te quise te olvido En tu reja mil veces cantaba Nunca supe que me hayas oído Para qué remover las cenizas De los tiempos que atrás se quedaron Lo mejor es volver a la vida Olvidando cariños pasados Tú mataste a aquella pasión loca A un recuerdo cuando te quería Ya no quedan besos en mi boca Tú dejaste la paula vacía Ya no quedan besos en mi boca 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 Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Yo por ti la muerte sufriré Y siempre en tus caricias pensando moriré Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Mi morenita, mi morenita, mi morenita Siempre serás Yo te perdono todas tus faltas Pero conmigo te casarás Yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Yo por ti la muerte sufriré Y siempre en tus caricias pensando moriré Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición ¡Adiós! 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 Te toco la mala suerte que mi corazón te olvida Yo ya dejé de quererte y te doy la despedida No quiero volver a verte, no te cruces en mi vida Después de nuestros amores, después de tantas caricias Hoy se cambian en dolores lo que antes eran delicias Porque tus tiempos mejores, tú siempre los desperdicias Si ha llegado tu fracaso, a nadie debes culpar Tú nunca me hiciste caso cuando te vine a rogar Por eso me voy de paso cuando te mire llorar El tiempo es mudo y testigo que siempre paga con creces Recuerda lo que te digo, lo que te dije otras veces Si quieres ser tu amigo, aunque no te lo mereces No te lo mereces No te lo mereces No te lo mereces Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Una carta recibí Donde reclama mi olvido Aún se acuerda de mí Pero que no le quede Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Si aún se acuerda de mí Renievo ahora De toditos mis agravios De las desdichas Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero que no le quede Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Si aún se acuerda de mí Merezco más su rencor Una palomita que tiene sonido En un verde naranjo Lo dejó solito Lo dejó solito Porque su palomo La estaba engañando Y hoy a esa paloma Y hoy a esa paloma Sentimos iguales Los mismos pesares Con lágrimas mías Y lágrimas de ella Llenamos los mares Llenamos los mares Llenamos los mares Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu calomo, a mí me hirió mi querer Cerca de la fuente se encuentra el naranjo cubierto de azares Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esa paloma quisiera también yo tener unas alas Olvidar mis penas volaba como ella y los mares cruzaba Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palomo, a mí me hirió mi querer Le falta un clavo a mi cruz pa' morir crucificado Mis pobres ojos sin luz no miran ya mi pasado Me bebí mi propia vida en una copa mortal Y por una sola herida se presentó lo fatal Aquí estoy crucificado con tanta desilusión Solo me hace falta un clavo en mitad del corazón Clávalo tú por favor Para que acaben mis penas Para que acaben mis penas Quiero morirme de amor Porque esa muerte es muy buena Me bebí mi propia vida en una copa mortal Me bebí mi propia vida en una copa mortal Aquí estoy crucificado con tanta desilusión Solo me hace falta un clavo en mitad del corazón Y por una sola herida se hace falta un clavo en mitad del corazón Y por la vida en una copa mortal Y por una sola herida se hace falta un compagio La vida en una copamandad Y por una sola herida se hace falta un clavo en una copa mortal Y por una copa mortal El ciclo de la luz Quiero ponerle su jardín a Pancha y mamá Pero ha de ser de flores exquisitas mamá Y aunque se enojen toditas las bonitas mamá Solo los ojos de Pancha y no más Quiero ponerle su jardín a Pancha y mamá Pero ha de ser de flores extranjeras mamá Y aunque se enojen toditas las solteras mamá Solo los ojos de Pancha y no más Quiero ponerle su jardín a Pancha y mamá Pero ha de ser de flores coloradas mamá Y aunque se enojen solteras y casadas mamá Solo los ojos de Pancha y no más Quiero ponerle su jardín a Pancha y mamá Pero ha de ser de flores amarillas, mamá, ya que se enojen chicanas y bolías, mamá, solo los ojos de pancha y no más. A donde quiera que estoy me acuerdo de ti. A donde quiera que voy te estoy mirando. El viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo, que no me deje llorando. ¿Qué tierra pisando estás? ¿Qué estrellas alumbrarán tu camino bueno o malo? Qué boca borrando están los besos que yo te di, corazoncito tirano. A donde quiera que estoy me acuerdo de ti. Mi alma se muere por ir juntito a tu alma. El sol sin luz nunca es sol, el mar sin agua no es mar. Y yo sin ti no soy nada. ¿Qué tierra pisando estás? ¿Qué estrellas alumbrarán tu camino bueno o malo? Qué boca borrando están los besos que yo te di, corazoncito tirano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!